hola qué tal amigos feliz inicio de año regresé me tardé mucho ahora sí que me tardé mucho me tardé como más que un mes o algo así pero ya saben las listas de navidad desde el año nuevo la familia que vas a visitar si viven lejos de ti pues ya sabes mi casa vive en el méxico tuve que llegar hasta méxico y me la pasé muy bien espero que se la hayan pasado bien ustedes también conseguí algunas muñecas durante esta ausencia de más de un mes conseguí varias se las voy a mostrar ya les había mostrado a billones este acabo de conseguir dos es de cuando es el grupo es el grupo de este nichado empezó billones a principios de los 90 algo así que 95 96 bueno no recuerdo muy bien no importa no importa parece el grupo de este nichado y están ellas allí sacaron diversiones de las muñecas una son de hasbro y otra son de mattel es una de mattel las dejaron las de hasbro no me no me convencieron la verdad están no sé si las tienen y les gustan que bueno a mí no me gustaron pero bueno las conseguí ya ya tengo las tres por fin después de que conseguí esta fue el último vídeo que subí antes que éste esté así rápido les conseguido rápido saben que cuando te propones hay algo que que te aferras algo y luego luego vas a ibas a ibas a ibas a ibas a ibas y bueno las conseguí las conseguí a las tres tengo la colección ya y se las voy a ir mostrando uno por una y vamos a empezar con ella que es a michelle 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 kedy y billones o vi como le llamen le llaman billones guarda lo que me gustó estas muñecas fue los vestidos los vestidos están increíbles están están es muy está muy bien hechos este la calidad de la tela me encantó como brilla me encanta me encanta todo las muñecas las tres bienes vienen con este brazalete el brazo trae una pequeña estrellita ya la vez ya se había enseñado el de billones en el otro video pero mire está trae una estrellita de color del vestido que está no veo aquí está por aquí hoy donde está la estrellita ahí está de rosa igual que el vestido cada uno trae un brazalete les digo igual que con la estrella igual del vestido ahí está ella que es azul o celeste como el color que lo vean ustedes este y ella trae uno amarillo aunque el vestido es dorado realmente pero la estrella amarilla ahí están ahí están las tres las tres traen una una pulsera así como está aquí como que con cordón ahí está bastante la misma pulsera entre ella y la trae ella este que les digo que les digo las muñecas son muñecas de colección no tienen articulaciones son solamente para pues para posarlas no 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 creo que tanto para como para jugar con ellas son más para tenerlas ahí de colección ya sabes este les muestro los rostros de cada una de ellas vamos a empezar por kelly 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 está bien linda no vean la carita exquisita trae pestañas reales si trae pestañas reales ya si trae pestañas reales nos vamos a cansar un poco hoy en el video ni me van a fijar ahí está lo voy a lo voy subiendo para que vean el vestido va a tapar un poco la sombra ahí ahí va ahí va qué les parece tenemos zapatillos dorados los tres vienen conectando las conseguí nueva de las tres con las cajas hechas garras pero nuevas las muñecas están nuevamente una pequeña lavada porque estaban las cajas muy destruidas y estaban como que sucias entiendo más de una pequeña lavada y me quedaron como nueva de muñecas de distancia y vienen completitas tienen traen un póster un poste cada muñeca con la foto de cada muñeca del del de la de la cantante que en este caso sería la de billones de michelle y de kelly solamente conseguir conservé el de billones pero con la cara está muy dañadas se hicieron muy con que estaban húmedos manchados entonces ahí están pero nada ni me gusta eso lo dejé nomás arrombados pero los tiró yo creo pero bueno ahí está ella es kelly ahí está su pelo las aretas hoy así la pulserita por ahí habitan los aretitos son comunes este que son unas arrancadas con una bolita en medio o algo así no se pueden verla ahora ahí está pero tomé su pulsera a kelly pero ahí se la ponemos de nuevo en su mano ahí está vamos por michelle 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 billones ya se la debemos en otro vídeo pero ahorita se la muestra y rápido como quiera si no han visto el otro vídeo ahí está michelle ella me gustó el cabello vean es como un tono que será en el vídeo lo veo como café pero acá lo veo rojizo no sé se mira como entre rojizo y café no sé algo así no sé mucho de colores de cabello pero se mira como un tipo rojizo el vestido ya me gusta mucho yo creo que es mi favorito de los tres este 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 vestido está muy es muy exquisito realmente vean tiene el corte así bueno bueno el corte es igual que el de billones solamente que este es un poco más más este más exquisito trae esta cosita que trae aquí no sé qué sea ahí está como un doblez que cae aquí está por la parte de atrás se los muestro algo simple me gusta porque está simple y estamos me gusta que el color favorito yo creo ese color es muy como baby blue sabes trae un un este una rosa y en medio trae el detalle este plateado aquí en los tirantes que corres atrás y esto es una sola pieza el vestido igual que el de ella se me hace la pieza los tres son una sola pieza no son en dos partes bueno ahí está ella que les mostré las aretas de ella son unos arracaditos también me está también tres pestañas reales las tres en pestañas reales de hecho a mi padre realmente y bueno vamos a darle una pasada rápido billones por finamente otro vídeo si no lo han visto pues aquí está y si quieren verlo más detallado por si lo ven es el anterior a este porque ella el pelo de ella me encanta porque tiene los tonos tiene dos tonos diferentes tiene como un niño ni sé tanto de tonos pero tiene dos tonos diferentes porque alcanza a ver no sé tanto los colores son como mechas rubias y el pelo no sé un rubio oscuro o algo así no sé ahí está su cara yo creo que se parece la cara no o sea tipo cartoon pero pero se parece realmente a billones de ella me encantaron los aretes están geniales vean ahí están volteados pero pero están geniales ahí está vean ya tengo la policía también aquí me gustan mucho los aretes de ella están muy muy padres el 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 detalle del arete o la figura como le llaman es la misma que traen el vestido aquí abajo ahí está es básicamente el mismo arete nomás le se lo pusieron aquí abajo acá se tiene el agujerito aquí donde se colga el arete y ya saben es lo mismo las plumas está mi padre está el vestido también corte tipo lo que llaman tipo corte sirena esto no sé este tiene dos capas este tampoco más elaborado el de ella como que ya sabían desde entonces que que la buena iba a ser de billones que le invirtió más en el vestido ya estar sido ya planeaban este yo no sé nomás estoy ideando pero si estamos para el vestido ya está más elaborado aunque me guste más el de ella está más elaborado el de el de billón este todo esto es también la parte de la espalda vean vean la espalda me encanta eso está como bien sexy bien ya sabes por parte de enfrente aquí está su cabello te lo enseñé ahí tenés su pulserita los zapatos de ella no les muestro los zapatos de ella tampoco ahorita a ver si los muestro rápido ok los de billones son plateados son muy simples realmente no tienen nada de espectacular pero al fin de cuentas se tapan el vestido los de ella los de ella se tapan los de ella se tapan si se pueden descubrir porque están están si se pueden ver porque está descubierto el vestido en la parte de enfrente yo no sé qué estoy diciendo estoy bueno aquí están los zapatos de ella y estos tienen pues tienen la parte de la corriente de arriba de esto vean y los de billones no tienen no más sólo sólo aquí de abajo pero ya está acá arriba a fin de cuentas son muy simples los tres zapatillos y y los tapa el vestido y bueno ahí está son ellas son las de este inicial este y el grupo se integró creo que en los dos mil no sé si a principios de los dos mil antes de dos mil cinco no estoy seguro cuándo pero ya ya tiene un buen rato que se integró ahí están las tres las quería ver juntas como tiene ni idea tanto que de que las que las consiguí tan rápido como pude y este y para otras colecciones que que estoy tratando de trabajar todavía en ellas pero ya saben conseguir lo que pasa que conseguía billones bien barata y dije bueno ya quiero las tres y los demás salen tan baratos por cierto pero pero vale la pena vale la pena si pueden conseguirlas háganlo están hermosas las tres están muy muy bonitas y es como que no puede faltar en mí ya saben tengo tengo colección de disney tengo de películas tengo de de cantantes o artistas y ella no puede ya no pueden faltar en mi colección de artistas porque las muñecas están hermosas la verdad están hermosas se las voy a acercar tres para que las vean porque a veces es bien largo el vídeo como siempre hace ahí está y luego dar una pequeña vuelta y para que las vean ahí está el pelo de las tres se anda cayendo esta ahí está cual está más padre de las tres de cabello yo creo que esta está más padre verdad cual les gusta más de ustedes yo creo que esta está padre aunque me gusta mucho el color de ella también es como que les digo que en el vídeo se ve como café pero es más como que rojizo en persona pero bueno ahí están las tres los dejo ya no me tardo ya no me tardo ya no me tardo y regreso con otro porque tengo tengo varias muñecas que conseguí y se las muestro lo más pronto posible nos vemos muy pronto buen inicio de año espero que se la pasen de lo mejor hoy y siempre y nos vemos hasta la próxima bye